Hola, hola, muy buenas tardes a esas amigas bellas y lindas que tengo ahí, a esas personas que me siguen en mi canal. Hoy vengo con un tip de un videíto que le voy a hacer ahí para esas mujeres lindas y bellas que me siguen. Recuerden que yo siempre les he dicho que somos princesas. Y cuando somos princesas a cualquier edad, no tenemos que estar tristes, ni estar decir, ay, me miro en el espejo y luzco más vieja, luzco más mayor, no para nada. Miren, aquí le estoy haciendo un remedio a un tip que le voy a dar para las personas que padecemos de bolsitas debajo de los ojos. Yo padezco de bolsitas debajo de los ojos porque Ana pasó muchos sueños cuando llegó a este país, porque todos los emigrantes, como comprenderán, pasamos por muchas cosas cuando llegamos a un país extraño como este que yo llegué y yo pasaba muchos dueños y desde ese mal dormir, pues me salieron mis bolsitas debajo de mis ojos y también tengo que usar lente porque yo soy alérgica a la luz, porque pasé mucho tiempo en la luz trabajando con niños. Así que le voy a decir que tengo aquí un tip hoy para esas mujeres lindas y bellas que me siguen en mi canal, que siempre estamos bonitas, bellas y elegantes. Vamos a darle un tip para las bolsitas de los ojos porque Ana ha usado de todo para las bolsas de los ojos que yo no he usado. Ha usado cosas de Sephora, carísimas, y me las pongo y no se me quita. Pero encontré un tip, como mismo el tip que encontré de la caída de mi cabello que se me estaba cayendo, por mis tres, pues aquí le voy a decir que le voy a hacer un tip para las bolsitas de los ojos y me van a decir si es buena o no es buena. Y dígame, ¿de qué parte del mundo están mirando los videos de Ana la Pinareña o Ana la Guajira? Porque yo soy cubana de Pinar del Río, ya que llevo 15 años viviendo en América. Así que, los quiero a todos y vamos con el videíto. Vamos a comenzar. Vamos a ponerle unos clavitos de olor. Clavitos de olor, Ana. Sí, de estos clavitos de olor. Le vamos a poner clavitos de olor. Le vamos a poner unos clavitos de olor. Y lo vamos a hervir. Miren, vamos a coger media tacita de agua y le vamos a poner, que miren aquí, para que vean que no es mucha agua. Miren cómo va cambiando el color. Miren ahí. Y le vamos a poner lo que no puede faltar, el café. Yo recomiendo el café para todos. Para la cara, para hacerse foliante en la cara, para las manos, esos deditos que nos amanecen por la mañana, flaquitos, arrugaditos. Yo los recomiendo para todos. Vamos a poner este café y lo vamos a ligar con el clavo de olor. Pero, ¿cómo, Ana? Sí, con el clavo de olor lo vamos a hervir. Por favor, quiero que esas personas que me siguen en mi canal, compartan los videos para que otras personas lo vean y me sigan en mi canal. Porque así es como esas personas del mundo van a aprender cosas de Ana la Pinaguajira que van a conocer, que hace y que le vienen bien. Porque todo lo que yo hago y veo que me da afectibilidad, yo lo pongo. Si no, no lo pongo. Recuerden a esas personas que sean alérgicas, cuidado cuando se lo vayan a poner debajo de los ojos. Con una brochita, con mucho cuidado, se van a poner en su bolsita y van a dormir en la noche con eso. Así que vamos a ponerle este cucharoncito blanco o una cucharadita de café. Porque, miren, él se humó la cámara para que hierva junto y lo vamos a dejar un momentico en reposo y lo vamos a colar. Lo vamos a colar. Recuerden que es café instantáneo, que es muy bueno. Me preguntan muchas personas que si pueden usar el café después de usado. Miren, el café después que usted lo usa en su cafetera ya no tiene ninguna propiedad. Ya usted salió todo lo de ese café, salió toda esa propiedad del café. Y recuerden que ya eso no tiene efectividad de ningún tipo. Por eso yo aconsejo el café directamente sin hacerlo en una cafeterita como la que tiene Ana, que es esta. Porque ya le sacó todo el jugo del café, las proteínas que tiene el café. Y créeme que tiene muchas proteínas. Es muy bueno. Es bueno para la demencia, es bueno para envejecimiento, es bueno para foliarse sus muslos, para esas personas que tengan celulite. Bueno, yo lo recomiendo para muchas cosas. Lo dejamos en reposo y vamos a colarlo. Vamos a buscar con qué colarlo porque me van a disculpar, pero yo no tenía en la mano el coladorcito que yo uso, que lo tengo por aquí, por aquí abajo, por los trastes. Miren, este coladorcito, yo me lo compré, creo que fue por la tienda del dólar o por el mercado de Pobli, que son muy buenos para colar. Entonces, vamos a colarlo en esta misma tacita que yo tengo, aquí, lo vamos a poner aquí y lo vamos a ir echando poquito a poco. Porque recuerden que no tenemos que hacer mucha cantidad porque esto es para abajo de nuestros ojitos, ¿ok? Para esas personas que padecen de bolsitas en los ojos, vamos a limpiar aquí. Y yo lo recomiendo, me van a decir si les sirve o no porque lo recomiendo para todo tipo de edad. Recuerdo que en las bolsitas salen, muchas salen, este café pinta cantidad porque es un café instantáneo. Y lo tuve que poner en un papelito aquí porque créanme que está pintándome todas las mesetas. Y bueno, le digo que este café yo lo uso porque es un café instantáneo y suelta rápidamente sus propiedades. Pueden usar cualquier café, puede ser cualquier café. Lo que tienen que dejarlo en más reposo, ¿ok? Entonces, como Ana siempre está guardando sus cositas que se le quedan, como ven, aquí tengo un recipiente que era un bol o un pomito que tenía yo de un suero que era muy bueno. Y yo lo tengo aquí guardado, fregadito, para poner mi preparito, mi tique hice, para todas las noches ponérmelo debajo de mis ojitos para por la mañana amanecer sin bolsita. Vamos a ver de esas mujeres lindas y bellas y princesas que me siguen. Recuerden que a Ana le he dicho, soy una señora ya de 50 años y no soy una niña, pero tengo mi piel muy bonita porque yo me cuido mucho la piel. No tengo mala mi piel, no la tengo con arrugas y me cuido mucho de comer comidas que no sean buenas, comidas que sean saludables, comidas que no sean de chatarra, como digo yo. Y también recuerden que según usted se cuide, usted va a lucir. Recuerden que somos lindas y bellas, como le dije. Y díganme de qué país me sigue, de qué país me ven mis videos y díganme si le va a funcionar o no, porque créanme que a mí me funciona y yo lo recomiendo y le doy un 10. Así que Dios me las bendiga. Bueno, síganme en mi canal, denle a la campanita y suscríbanse en el canal de Ana la Pinareña, que van a ver, van a seguir viendo mis videos. También quiero decirle que aunque alargue un poquito más mi videito, que sea un poquito cansoncito, pues quiero decirle que Ana la Pinareña estuvo muy triste porque mi celular se me rompió y mi hija me tuvo que comprar otro porque mi celular ya no podía grabar videos ni nada. Puedo decirle que estuve muy triste, pero gracias a Dios ya tengo otro nuevo celular para seguirle poniendo tips, para seguirle diciendo y hablándole a ustedes como lindas y bellas que son todas, porque yo digo que a cualquier edad, perdón, somos bellas. No importa que tengamos 50, que tengamos 30, 50, 40, no importa. Según cómo usted se siente, usted va a ser bella. Porque tengamos 60 no vamos a tirarnos ya que somos viejitas. No, para nada. Al contrario, tenemos que seguir con ese ánimo para arriba porque somos mujeres. Y recuerden que Jehová Dios nos creó perfectas, pero somos imperfectas. Pero al ser imperfectas nosotros no nos cuidamos, pues vamos a envejecer más rápido y nos vamos a poner más viejitas, más arrugaditas y más tristes. Espero que todas esas personas que vean este video, que les sirva de algo, que Dios me los bendiga y que Ana es una guerrera y le va a decir después por qué es una guerrera. Así que Dios me los bendiga. Síganme en mi canal, compártanlo, denle la campanita y suscríbanse. Y seguirán viendo los tips de Ana la Pinareña. Vamos a ver cómo yo pongo esto, porque ya le he dicho, no tengo embudo. Mi hija me lo llevó. Y bueno, se me... ¡Wow! Lo logré de poner. Miren eso. Lo vamos a poner en un frasco. Sé que me van a preguntar que si lo llevan al frío. Sí. Hay que ponerlo en la nevera. ¿Por qué hay que ponerlo en la nevera? Porque así va a estar frío. Y recuerden que las bolsitas reciben mejor las cosas frías para bajarse la inflamación y va a estar frío. Y hasta el frío le baja la inflamación. ¿Ok? Yo le digo que yo pongo una palanganita con hielito y cuando no tengo dolor de gargantica o me siento más o menos cortadita, yo pongo mi carita dentro de hielo. Recuerden que lo frío te hace que seas más joven, te hace tu piel más linda y si hay que llevarlo a la nevera y ponerlo en el refrigerador y le vamos a decir dónde yo lo voy a poner y ahí se va a mantener y no va a ponerse ni congelado y se va a mantener fresco y rico para sus ojitos. ¿Ok? Vamos a ponerlo en un ladito como aquí, ¿Ve? Ahí al lado de la puerta y como ven, ahí tengo mis cremas de mi cara. Así que espero que les guste el video a todos, que Dios me los bendiga, denle a la campanita y suscríbanse en el canal de Ana Lapinareño. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.